en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios1220 Presenta Conexión Parques Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro Adrián Mercado, líder en parques industriales Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre Siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto Generando una ventaja competitiva a través de la agilidad Plaza Industrial, más de 300 hectáreas en desarrollo en Escobar y Pilar Plaza Industrial, el lugar ideal para instalar tu empresa Conexión Parques Conexión Parques Lo que pasa en la industria con Lía Gelfi y equipo Información periodística que conecta Por Ecomedios AM1020 Bienvenidos una vez más a este programa que se llama Conexión Parques Y que cada jueves traemos acá en Ecomedios AM1220 Toda la información de parques industriales y todo lo que le interesa a la PyME además Que está radicada en los parques industriales que desea radicarse O incluso a todas las empresas que están en la cadena de valor de este ecosistema productivo Que cada vez más está absolutamente instalado en la agenda de todas las provincias, los municipios Bueno, cada día tenemos mucha más información de parques industriales Recuerdo cuando iniciamos Conexión Parques hace cuatro años Le mando un saludo a Lore Oviol con quien hicimos nuestros primeros programas La agenda era digamos más chica No se hablaba tanto de parques industriales como ahora Ahora no hay discurso que no incluya la palabra parques industriales Y eso nos parece súper bien Esperamos haber aportado a todo esto y ser la voz de los parques Desde Conexión Parques y desde este ciclo Que ya estamos en diciembre, hoy es 22 de diciembre Y ya nos quedan dos programitas del cuarto ciclo Y después vamos a tomar unas pequeñas vacaciones Les cuento que hoy contamos con la última columna de desarrollo sostenible del año Presentada por Patricia Maldati En la que entrevistamos al especialista en Derecho Ambiental Manuel Frávega Con las conclusiones del COP 27 realizado en Egipto Muy importante, pymes, escuchen y parques también Ya estamos con esta entrevista Y además contamos con la voz de Gustavo Romano Presidente de Pradecom, empresa del grupo Ostapovich Que invirtió en una nueva planta de estructuras metálicas en el agrupamiento Plaza Industrial Escobar, que es de este grupo Con estas estructuras son las que se construyen gran parte de las naves modernas actuales De todas las pymes que se están radicando en los parques industriales Así que tenemos un poco la foto también de su mirada respecto de este sector Por supuesto, tenemos breves de parques y los saludos de fin de año Que también tienen espacio en estos últimos dos programas Y hablando de saluditos, vamos a pedirle a Gerardo Si compartimos uno de los saludos Hola Lía, hola Alejandro Se termina el año Quiero saludarlos Por este año de trabajo Que han tenido en Ecomedios Que se repita, que sigan por muchos años más Esperemos que esta alegría Y esta unidad De los últimos días del 2022 Se repitan El año que viene para todas las cosas que tenemos que hacer los argentinos Nos quedan un montón de tareas por delante Fue muy lindo disfrutar de la alegría de este diciembre Pero ojalá la unidad nos ayude a llevar para adelante Las cosas que tenemos pendientes con sacrificio Con dedicación Y fundamentalmente con mucho respeto hacia el otro Que tengan un buen año Chau Bueno, y la palabra de Dani Soria Un amigo, columnista también de nuestro programa Así que le agradecemos su siempre disponible Columna y comentarios de política y economía Bueno, y hablando de breve Nos vamos a Salta Y les voy a contar Que representantes del BID Banco Interamericano de Desarrollo Recorrieron los parques industriales de Salta y Güemes Acompañados por funcionarios provinciales Que el objetivo fue interiorizarse sobre las obras en estos predios Y el plan de revalorización que encaró el gobierno de la provincia Bueno, la finalidad Como comentaba el mismo gobierno de Salta Fue mostrar los trabajos desarrollados Dar a conocer los futuros proyectos Y principalmente gestionar financiamiento Para continuar con la revalorización de los parques industriales También se presentó el proyecto del nodo logístico Y cómo este emprendimiento ubica a Güemes En el mapa regional e internacional Con un potencial desarrollo comercial muy importante Y en un lugar privilegiado del NOA Gerardo, un saludito más Y nos vamos a la nota Soy Francisco Tossi Del programa Italianos y sus negocios Y quisiéramos desearle a María Lía Y a todo el equipo Para este final de cuarto ciclo Del programa Conexión Parques Por Ecomedios AM1220 Un próximo año pleno Lleno de éxitos Seguramente muy interesante Y asimismo también felicitar a su equipo de producción Y por supuesto mandar un afectuoso y cálido saludo Desde nuestro programa Italianos y sus negocios A toda la audiencia de Conexión Parques Feliz 2023 Y como decía Ya tenemos en línea a Patricia Malnati Nuestra columnista en Desarrollo Sostenible ¿Cómo estás Patricia? Buenas tardes Hola Lía, ¿cómo estás? Buenas tardes a vos, a la audiencia Todo muy bien, por tuerte Acá, finalizando el año Finalizando el año Cuánto que hemos traído Como información importante Para toda nuestra audiencia Y ahora para cerrar el año Contame qué vamos a compartir Bueno, ha sido un año muy intenso Realmente en donde le hemos llevado A los parques Información acerca del tema Sostenibilidad Y bueno, se ha trabajado muchísimo Cada vez hay más avances Y hoy nos va a acompañar El doctor Manuel Právega Que pertenece al socio de Belcar Varela Y participó en la COP27 Representando a la Unión Industrial Argentina Y a la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires Fue una especialista Que me parecía que era un buen cierre Para que nos cuente el fin Y el principio de mucho trabajo Que vamos a tener en el 2023 Muy bien Antes de darle la bienvenida a Manuel Contanos, Patricia ¿Qué es la COP27? Bueno, la COP27 Este año se hizo en Egipto Y es un espacio En donde se reúnen especialistas Y todos los países Para definir las políticas Y el trabajo que se viene haciendo Se analiza cómo se trabajó Se vuelven a analizar Se trabajan nuevos temas Bueno Este año ha sido bastante difícil el trabajo Por eso quiero que Manuel nos cuente Ha sido difícil que los países Se pongan de acuerdo En todos los temas de cambio climático Y cómo avanzar Así que por eso me parecía interesante Que Manuel nos cuente Porque bueno Creo que todavía Inclusive Hay temas que no se han cerrado Que tienen que ver Con el tema de la biodiversidad Y la agenda del 2030 Así que bueno Bueno, vamos Patricia Vamos a darle entonces La bienvenida A Manuel Fravega Como dijiste Socio del estudio Beca Arbarela Y abogado especialista En derecho ambiental Bienvenido una vez más Manuel A Conexión Parques Hola Lía Mucho gusto Muchas gracias por la invitación Un placer estar con ustedes Gracias Patricia Así que encantadísimo De estar en este último programa del año Con ustedes Manuel Encantadas nosotras también Bueno, contanos Las principales conclusiones De este Digamos Evento Que comentaba Patricia Bueno, gracias Sí, no Muy brevemente Me parece que es un Un evento De mucha relevancia Como recién comentaba Patricia La COP La COP 27 Como todas las COP Son eventos De negociaciones diplomáticas En el marco Del Tratado Internacional De Cambio Climático Que todos los estados Incluido Argentina Firmaron en el año 92 ¿No? Para luchar contra el cambio climático Eso se dinamizó mucho A partir del Acuerdo de París En el 2015 Y esta COP Estaba planteada Como la primera COP De implementación ¿No? De implementación De todos los compromisos Porque las COPs anteriores Eran COPs de negociación De la ingeniería Jurídica Institucional Para avanzar Con la lucha contra el cambio climático Y tuvimos avances Y oportunidades perdidas De alguna manera No diría retrocesos Que yo te diría Como primer dato Ahora en todo caso Si quieres lo explico brevemente También quiero remarcar Como dato práctico Pero creo que revela Una realidad interesante Que fue la segunda COP Más concurrida Y esto hay que destacarlo Porque fue El evento se hizo En el sur de Egipto En un lugar bastante inhóspito Difícil de acceder Al lado del monte Tineí Un lugar histórico Y que hayan concurrido Más de 30.000 personas Creo que también demuestran El interés creciente Y la importancia De este tema Para todos los sectores El sector público El sector privado Industrial Financiero Los jóvenes Los pueblos originarios Es decir Para todas las partes Que han intervenido Que la verdad Que fueron muchas Entonces me parece Eso también Un dato interesante Cómo año tras año Va creciendo La importancia Y la demanda Por soluciones En este tema ¿No? Y después por ahí Si crees Yendo más al contenido Yo diría Tuvieron dos o tres Grandes puntos Que también Digamos Nos interesan A nosotros En nuestro país Por supuesto Y a todo el sector Industrial Que forma parte También de La economía Y por lo tanto Interesan Los avances En la materia climática El primero de ellos Es que se logró Un acuerdo Que era algo Que se venía negociando Hace mucho tiempo Y algo demandado Lo que se llama El fondo de pérdidas Y daños Las partes Acordaron Finalmente Incluir Y crear O implementar Mejor dicho Este fondo de pérdidas Y daños Que es un fondo Donde los países Desarrollados Otorgarían fondos A los menos desarrollados Para compensar Los daños Ya consumados O sea No para prevenir Daños Sino los daños Ya consumados Y realizados Por el cambio climático Acá nos quedan Muchas preguntas Por ahí El título es bueno Porque es un avance Donde las partes Logramas de acuerdo Lo que se comprometieron Es A responder Todas las preguntas De detalle Que todos tenemos Se van a responder En el transcurso De este año Hasta la próxima COP En el año que viene La COP28 Que va a ser En Dubái O sea ¿Quién va a pagar? ¿A quiénes? ¿En qué plazo? ¿Cuánta plata? ¿Cómo? Etcétera Bueno Todas esas preguntas Se van a ir respondiendo En teoría En el transcurso De este año Que son las preguntas Que a mí Que nos interesan ¿No? Sí Y después Sí No me interrumpa ¿No había también Un compromiso De los países Más desarrollados De acompañar A los países Menos desarrollados En las transformaciones Y era un compromiso Que de alguna manera No se estaba cumpliendo? Sí Sí Totalmente El otro acuerdo Que está Un poco en línea Con esto Es lo que se llama Técnicamente Poner en marcha La red de Santiago Para pérdidas Y daños Que es la idea De no solo Dar fondos Sino canalizar Asistencia técnica Y capacitación Por parte De los países Desarrollados A los vulnerables ¿No? A los más vulnerables Entonces Desarrollados Claro Así que esto me parece Que es un dato importante El otro El otro avance Que hubo Que me parece Importante Porque eso Después en la práctica Se va a dar De manera muy concreta Que es un llamado Muy concreto A modificar El sistema De financiación De los bancos Multilaterales De crédito Como puede ser Banco Mundial BID CAF Entre otros Para que tengan Una mayor Mejores prácticas Y prioridades Y afinidad A financiar Inversiones Que vayan En favor De la lucha Contra el cambio climático ¿No? Y a redefinir Todo el sistema De instituciones Financieras Internacionales Entonces Eso A la larga Y yo diría Más bien A la corta Digamos Es un llamado Muy fuerte De reforma Al sistema Financiero Internacional En general Y yo creo Que eso Digamos Se va a ir viendo En concreto Cuando se pidan Préstamos Y demás Cómo se van a ir Priorizando Esos préstamos Bueno Es como que Empieza a cambiar La variable De evaluación De un proyecto En comparación A lo que se hacía Años anteriores O sea El cambio climático Empieza a tener Una preponderancia Una prioridad Para este tipo De instituciones Que por lo menos Para nosotros Para nuestra región Para Argentina Son instituciones Fundamentales Así que ese sería Yo diría El segundo punto Positivo Y de avance En esta COP Y después Si querés Yendo un poquito más Al sector privado Eso A la industria ¿No? Sí Ahí Digamos Ustedes saben Que mientras se celebra La COP Oficialmente Que la COP Es una negociación Diplomática La COP Viene eventos Lo que se llaman Side events Eventos en paralelo Donde Distintos sectores Como el industrial El financiero Los jóvenes Etcétera Hacen sus También en sus eventos Incluso sus compromisos Y demás Yo quiero destacar Hay un informe Muy importante Que se llama Integrity Matters O sea La integridad Importa Respecto a A los planes De carbonización Para las empresas Y para las instituciones Financieras Donde Creo que es interesante Porque muchas Empresas De cualquier calibre Empiezan a tener Afortunadamente Compromisos Ambientales Y compromisos Climáticos Para hacer Carbono Neutrales Y este Este informe Lo hizo Un grupo De expertos De alto nivel De lo que Creó el secretario De Naciones Unidas Justamente Para que Hagan este informe Para esta COP Donde Establecen Principios Y recomendaciones Para que esos Compromisos De carbono Neutralidad Que hacen Por ejemplo Las industrias O las empresas Sean consistentes Sean robustos Y no sean solamente Meras declamaciones Es como una especie De Es un informe Muy interesante Con principios Y recomendaciones Prácticas Para evitar Básicamente El mismo Walsh Yo creo que Eso es Muy importante Porque Todos tenemos Que Todos los sectores Incluidos Industrial Tienen que Obviamente Avanzar En lo que Se llama Ambición Climática Y que Se avance Y esos compromisos Y esas acciones Y esas transformaciones En los procesos Productivos Y demás Sean lo más Robustos Y consistentes Posibles Porque lo peor Que podemos hacer Es decir Que vamos a Luchar Contra el cambio climático En definitiva Solamente Marketing Consistente Entonces Me parece que También Es un Resultado Interesante De esta Cómica Manuel ¿Y cómo Está parada La Argentina Frente A todo Este debate Mundial? Es una Muy buena Pregunta Es la Pregunta ¿No? Sí A mí me parece Que es importante Mencionar Que la Argentina Desde el año 2019 Y también Este año Presentó El plan Nacional De adaptación Y mitigación Del cambio climático Eso es un avance Porque antes No teníamos Algo concreto De hecho Hay una resolución Del Ministerio de Ambiente Que aprueba Esto ya Digamos Legalmente Y eso Cada sector Tiene su Mitigación Prevista El sector Energía El sector Industria El sector Agro El sector Bosques Etcétera Y bueno Al inicio tenemos algo concreto Es decir Bueno Si nosotros queremos ser carbono neutrales Como países Que es un compromiso que tenemos Al año 2050 Ya a partir del 2030 Todos estos sectores Que yo mencioné recién Tienen que empezar A ejecutar Sus planes De reducción de gases De efectos de invernadero Es decir Que esto en lo concreto El sector industrial Como todos los otros sectores Que yo mencioné Tienen que hacer algo distinto A lo que estamos haciendo ahora Para poder reducir Esos gases De efectos invernadero Una de las medidas Principales de mitigación Que tiene previsto Argentina Para el sector Industria Yo diría que son dos ¿No? Una es Implementar Circuitos de Economía Circular Que es algo que estamos Debatiendo hace mucho tiempo En Argentina Como por ejemplo Con la ley de envases Entre otros O sea, cómo Y también Aparte de la ley de envases Digamos, cómo aprovechar Materiales de descarte Como insumo De otros procesos productivos Y no mandar todo A disposición penal Y la otra medida De mitigación Es implementar La eficiencia energética En los procesos productivos Industriales ¿No? Y básicamente Algo que la Unión Industrial De Argentina Viene reclamando Más que nada Mencionando Y advertiendo Que para implementar Todas estas medidas De mitigación Y para luchar Contra el cambio climático Básicamente La industria Tiene que ser Una movida De inversión Productiva Nunca antes vista ¿No? Con estos Con los cuidados climáticos Con lo cual Lo que es financiación Con lo cual Con lo que son Lo que sean Incentivos Este Tributarios Etcétera Etcétera En favor de esto Van a ser fundamentales Si no Como decía antes La reducción Y la tendencia A la baja De los gases De efecto invernadero No va a ocurrir nunca ¿No? Entonces yo creo que Revolución un poco A tu pregunta Creo que es fundamental Y creo que Se ha dado un buen paso De Argentina De identificar Y hacer un plan estratégico Yo creo que ahora Tenemos que dar El segundo paso Que es Que ese plan estratégico Se haga realidad En una situación Macroeconómica Argentina Que todos conocemos Con enormes dificultades Etcétera Entonces Creo que ahí Tenemos un desafío Enorme Para las administraciones Que vengan De acá al 2030 Si queremos cumplir Con lo que nos comprometimos Internacionalmente Y claramente Vamos a tener que hacer Una revolución normativa Y una revolución De políticas públicas En favor de esto ¿No? Donde ya no va a ser Tan importante Creo yo El garrote Sino el incentivo Y la cooperación ¿No? Así que Creo que hay un desafío Enorme Manuel Y yo Sí, Patricia No, que me pareció Interesante Durante todo este Que hablábamos Se te corta un poquito Patricia Pero creo que Tu pregunta Iba a Cómo están Los parques industriales Dentro de este contexto Que se está trabajando Exacto Me parece que Las provincias Se están poniéndole Una fuerte Pronta Por los parques Para trabajar Y es positivo ¿No? Sí, exactamente Se está trabajando Mucho Todo lo que es El ecoparque Y toda la economía Circular Si hay algo Que facilita La economía circular Son los parques Industriales Manuel ¿Qué le dirías Sobre todo Con tanta Digamos Con tu actividad Dentro de lo que es La Unión Industrial Argentina La Unión Industrial De la Provincia De Buenos Aires ¿Qué le dirías A las pymes Que nos están escuchando Es decir Nos están escuchando Parques industriales Pymes Y toda su cadena De valor ¿Cómo Qué les dirías Sobre todo Los que Tal vez Están escuchando Pero no saben Por dónde arrancar O no saben Qué paso dar Para tener Un poco más De información O esta asistencia Que vos hablas Buenísimo Sí Yo creo que Es una gran pregunta También Yo creo que Para empezar Diría como Que El cambio climático Creo que Es por un lado Una oportunidad Para la industria Para los parques industriales Para las pymes Porque es una oportunidad Porque el mundo Empieza a mandar Otra cosa Que nosotros Podemos proveer En materia De talento Recursos naturales De eficiencia De protección Al ambiente Etcétera O sea Tenemos una oportunidad Muy grande Creo que es una oportunidad También para los parques Industriales Porque los parques Industriales Tienen un rol Fundamental Y son parte De la solución Justamente porque Como bien vos decías Recién Además de que Son Incentivadores Y potenciadores De la economía Circular También dan soluciones A lo que es Ordenamiento territorial Y eficiencia En materia ambiental Con lo cual Tiene un rol Súper destacado En esto de la Descarbonización De la economía Y de la industria En nuestro país Así que yo creo Claramente Tiene un rol Muy importante Que cumplir Y toda la cadena Valor también De hecho La cadena Valor Ahora no recuerdo Precisamente en qué parte Pero es algo Que se ha mencionado mucho En qué parte Del documento me refiero Es algo que se ha mencionado Mucho en la COP27 Porque digamos La descarbonización De los sectores Industriales Es clave Trabajarlo con toda La cadena Valor Así que yo creo Que ahí Hay una Una oportunidad Pero también Un desafío enorme En cada cadena De valor A trabajar Cooperativamente Integradamente Porque acá Las soluciones De cambio climático Por la envergadura Y por la transversalidad Que tienen Son soluciones cooperativas No competitivas Sino cooperativas Así que me parece Que respondiendo A tu pregunta Creo que viene por ahí O por lo menos Es lo primero Que me sale Responder En base a todo Lo que hemos visto Escuchado Conversado Analizado En la Unión Argentina En la Provincia De Buenos Aires Sí Y principalmente Como mensaje final Entiendo que Estas empresas Tal vez Que no están Dentro de las cámaras También Y las uniones Industriales Es importante Que se acerquen Porque esta información Está ahí Esta asistencia Y recomendaciones Y debate Está dentro De estos ámbitos Principalmente Así que bueno Me parece que ese También es un Es un mensaje Importante Manuel Ya para cerrar Sí Totalmente Totalmente Digamos La Unión Argentina Y la Unión Estadera De la Provincia Buenos Aires Vienen trabajando En este tema Hace muchos años Es algo que manejan Que conocen Y que pueden asistir Perfectamente A las pymes Y a todas las industrias Por sectores Además de las que ya Las cámaras Que participan En estas cámaras Sectoriales Gremiales Empresarias Y yo creo que Para terminar El cambio climático Es un tema Muy demandante Muy desafiante Y también Técnicamente Complejo Con lo cual Toda asistencia Que se pueda recibir Es bienvenida Creo que es Interesante Que aprovecharla Porque además También el cambio climático En el futuro No tan lejano También va a empezar A ser limitante Si uno no No sea de Cuba A lo que es el comercio Fundamentalmente El comercio exterior Entonces Me parece que Hay que aprovechar Y hacer sinergia Con las uniones Industriales Totalmente Manuel Muchísimas gracias Muy claro Muy preciso Y bueno Acá Acá estaremos Siguiendo todos los temas Y los avances En el 2023 Por supuesto Te deseo un buen año Muchas gracias Feliz año Un placer Participar Felicitaciones Por el programa Y cuentan conmigo Muchas gracias Hasta luego Bueno Estábamos hablando Con Manuel Frávega Socio del estudio B. Carvarela Especialista En derecho ambiental Bueno Patricia Muchas gracias La verdad que Hablar con Manuel Es un lujo Te agradezco Por traerlo Me gustaba Me gustaba también Decir la importancia De los parques Industriales Como traccionador De estos temas ¿No? Creo que Totalmente Es una enorme Oportunidad Más allá De las uniones Industriales De su cámara El parque Como promotor Como traccionador Totalmente Porque todas Estas herramientas Llegan a los parques Industriales Como instituciones Que aglutinan A industrias De distintos sectores Así que Es fundamental Y además Hay financiamiento Específico También Para los parques Industriales Así que bueno Seguiremos tocando Todos estos temas Y ya se cierra el año Te despido Patricia Y bueno Creo que Hasta el próximo año Gracias por acompañar A este contenido A Conexión Parques Y estar todo el ciclo Conmigo Bueno Gracias a vos Lida Espero que Haya sido de utilidad A todos los parques Y bueno Vamos a pensar En el verano Nuevos temas Para otra audiencia Totalmente Muchísimas gracias Felicidades Gracias Muy bien Y ahora sí Nos vamos Con un saludito Más Y directo Al corte No se vayan Porque tenemos Mucho más Conexión Parques Buenas tardes Bueno María Lía Y al gran equipo De Conexión Parques Una gran felicitación Por todo el trabajo Que hacen En pos Del desarrollo De los parques Industriales De la industria En general Por la vinculación Por la vinculación De la industria Con la mejora Continua Con la tecnología Por estar siempre Atentos a trabajar En pos De más Y mejor industria Bueno Les deseo Un excelente 2023 Que se cumplan Sus proyectos Sus deseos Los saluda Pablo Gilper Del programa Clínica Tecnológica Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información El mejor gimnasio Te espera Elegir Las clases Que quieras En un fix Vamos a cuidarte En un fix Venís a encontrarte ¿Cómo prevenir Dengue Zika Y chikungunya Sin criaderos No hay dengue Limpia tu patio De objetos Que acumulen agua Elimina agua estancada De recipientes Reemplaza con tierra O arena El agua de tus flores Tapá los tanques De agua Y cisternas Tira Y perforá Llantas Para que no Acumulen agua Limpia floreros Y bebederos Recordá Sin criaderos No hay dengue Intendencia Menéndez Informate en Ecomedios.com Seguinos En Facebook Ecomedios Live Seguí Conexión Parques En Facebook Twitter Y Linkedin Y sé parte De la comunidad productiva Todo lo que hicimos En la costa Lo hicimos porque Nos escuchamos Y trabajamos en equipo Vos Que querés vivir En un lugar Que te encante Y nosotros Que lo estamos haciendo Y así funciona Juntos Hacemos más Y disfrutamos más De la costa Vivamos Vicente López Seguimos acá En Conexión Parques En vivo Son las 18 32 Minutos De este jueves 22 de diciembre Qué felices Que estamos Con los muchachos Cómo ganaron Esta tercera Copa Mundial Así que bueno Muy muy contenta Me voy a tatuar Las tres estrellitas Porque No debería No debería Por coquetería Pero Les voy a confesar Que yo Vi los O sea Los dos mundiales Anteriores Que ganamos Así que Las tres estrellitas Tengo los tres mundiales Encima Así que estoy Súper contenta Bueno Aprovecho también Para mandarle Un saludo Muy grande A toda la audiencia De la Radio del Campo Punto com Todo este año El ciclo de Conexión Parques Tuvo tres repeticiones Cada semana En la Radio del Campo Punto com Un beso enorme A Carlos Montarse Que nos Nos ha aportado También Información Sobre la agroindustria Hemos estado En Expo Agro Juntos Poniéndole la lupa A los parques Y bueno Así que A toda la comunidad Porque este programa Llega a todo el país A través de La Radio del Campo Punto com Les mandamos Un abrazo Muy grande Esperemos que Para el próximo año Por supuesto Nos hagan llegar También Información De todos esos Rincones del país Donde La mayor cantidad De Empresas Agroindustriales Están radicadas Dentro de los parques Industriales Que existen Y se están creando Nuevos Y a propósito De eso Les voy a contar Dentro de nuestros Habituales Breves de parques Que en Córdoba Estuvimos en Salta Ahora estamos en Córdoba Ocho parques Industriales Recibieron fondos Para obras De infraestructura Son más De 35 millones De pesos Que serán usados Para Cordón Cuneta Me ove Cerramientos Perimetrales Pórticos De ingresos Entre otros Los aportes Podrán ser utilizados También para Red de alumbrado Público Red de energía Eléctrica Y son aportes No reintegrables ¿Sí? O sea que No los tienen que Devolver Los desarrollos ¿Sí? Son ocho parques Industriales Que recibieron Fondos Por 35 millones 400 mil Destinados A diferentes Obras De intramuros Y Los voy a mencionar Rápidamente Y después Les mandamos Un saludo A todas las Comunidades Cordobesas Que tienen Estos parques Industriales Y hablamos Del parque Industrial Serrano En el departamento Presidente Roque Sáenz Peña Que recibió 5 millones 200 mil El parque Industrial Sintra En el departamento De Unión Recibió 1 millón 400 mil Parque Industrial Ucacha En el departamento Juárez Selman 4 millones Recibió Para mejorar Todo lo que es El ingreso El parque Industrial General Cabrera Recibió 5 millones 200 mil Que está ubicado En el departamento De Juárez Selman También El parque Industrial Villa de Soto En el departamento De Cruz del Eje Recibió Lo mismo 5 millones 200 mil Y el parque Industrial Jovita En el departamento General Roca La misma cantidad El parque Industrial Ordóñez En el departamento Unión Recibió 4 millones Y finalmente El parque Industrial Colonia Carolla En el departamento De Colón Recibió 5 millones 200 mil Para Repotenciación De la red De energía Eléctrica Así que bueno Esa es la noticia Del breve De parques Que estuvimos Por Córdoba Tenemos muchas más Por supuesto Pero ahora Quiero un saludito Más Hola Lía Buen día Gracias por esta oportunidad Te llamo Desde el parque Industrial Desde Tres Arroyos Deseándole Año Lleno De posibilidades De trabajo Y lo mejor Para tu equipo Y también Para todos los parques Industriales Y para todos los colegas Para que podamos Seguir trabajando Por el país Así que muchísimas gracias Y muy feliz año Te enviamos Desde aquí Desde Tres Arroyos Muy bien Y este es el saludito De Ricardo Ravela La verdad Que el trabajo Que han hecho En Tres Arroyos Con los parques Industriales Siempre lo ponemos Como ejemplo Así que bueno Ahora Un cortecito Muy rapidito Y vamos a la próxima Nota La empresa Pradecom Vamos a hablar Con su presidente Nos vemos Bueno y como anticipé Ya está con nosotros Gustavo Romano Presidente de Pradecom Buenas tardes Bienvenido a Conexión Parques Gustavo Lía Gelfi te saluda Hola Lía ¿Qué tal? Buenas tardes Un saludo para ustedes Y para toda la audiencia Muchas gracias Gracias por En estas últimas semanas Del año Estar acá En Conexión Parques Y a mí me interesaba mucho Presentar la empresa Y sobre todo Porque es una empresa Que además Ha invertido Y se ha relocalizado Dentro de un parque Industrial Así que Gustavo En primer lugar Me gustaría que Le contemos a nuestra audiencia ¿Qué es Pradecom? Perfecto Bueno Pradecom es Una de las Varias empresas Que tiene el grupo Stapovich Básicamente Pradecom Se dedica A procesar Acero de construcción Acero para la industria Lo que hacemos Es procesamos Las bobinas De chapas Fabricamos perfiles Para los galpones Perfiles de construcción En seco Chapas de techo Tubos estructurales Todos productos De Del mercado siderúrgico Es una empresa Fabricante Y mayorista Que envía A todo el país Entrega en todo el país Somos Somos clientes De Eternium Procesamos todos Los productos De Eternium Y de acero Como Acerbrac En aceros largos Claro Bien Y digamos Entonces Ustedes tienen Como clientes A las constructoras ¿Cuál es la cadena De todos los clientes? Exactamente Exactamente Nuestro principal cliente Son Por un lado Las empresas constructoras Que pueden hacer Tantos edificios horizontales Como También pueden hacer Todas las empresas De estructuras metálicas Ese es un segmento Que nos gusta mucho Y por eso Tratamos De A ese nivel De clientes Brindarle Una solución De multiproducto Donde nosotros Fabricamos Los perfiles O sea Las correas Para el techo La chapa Para los laterales Paneles térmicos Una chapa Que se llama U45 Que es para hacer Chapa continua Entonces tratamos De dar Una solución Integral Donde el cliente Puede O elegir Alguna empresa Constructora Que le haga O los que desarrollan Algún Galponero Que le desarrolla El galpón Y si no Nosotros Le podemos vender Todos los productos Claro Directamente A la empresa ¿Y cuál es la clave La clave A la hora De elegir Esos productos Digo Porque también El sistema Constructivo De las naves Industriales Ha cambiado A lo largo De los años Creo que Se utiliza Incluso Muchísimo más Este material Metálico ¿No? Sí Nosotros De hecho Nos perfeccionamos Y nos dedicamos A hacer galpones De alma llena Entonces Estuvimos buscando Todas las soluciones Para ese sistema Como sus galpones Modernos Como se usa En Estados Unidos En Europa Y lo que hacemos Hacemos galpones Con mucha luz Digamos Sin tantas columnas En el medio Y lo que intentamos Hacer con Pradecon Fue empezar A fabricar Los productos A partir De un escalón Más atrás De tener costos Competitivos Y lo que pudimos Hacer Fue armar Una planta Modelo Industrial Que se le hicimos En la pandemia Cuando muchos Estaban cerrados Nosotros Aprovechamos Para hacer Una planta De 18.000 metros cuadrados Con toda maquinaria De la última tecnología Entonces Lo que tratamos De diferenciarnos Es dar un producto Diferente Muy rápido Con entrega Muy rápida Y tratamos De llegar A todo el país Claro O sea Hoy están brindando Servicios A todo A todo el país Y todo este desarrollo De los parques Industriales Que además La relocalización De las industrias Y las pymes Que están Volcándose A los parques Industriales Ustedes ¿Lo sintieron Desde el punto de vista De la producción Y como parte De esa cadena De valor? ¿Sintieron ese impacto? Sí Te puedo comentar Nuestra experiencia Bueno Nuestro grupo También tiene Se dedica Al desarrollo De parques Industriales Como Plaza Industrial Escobar Que es donde Nosotros estamos Localizados Y Plaza Industrial Pilar Para nosotros Fue un cambio Increíble Porque nosotros Pasamos de tener Un galpón De 4.000 metros Que primero fue De 1.000 Después Se agrandó De 2.000 3.000 Y 4.000 Uno va incorporando Máquinas Va haciendo Lo que puede Para crecer Y todo Le queda chico Y siempre está Ese sueño O no sé Por lo menos Lo que nos pasó A nosotros Y yo le puedo Recomendar Es Enirse a un parque Nosotros fuimos A un parque Y nos permitió Armar un galpón Una nave industrial A nuestro gusto Claro Nos permitió Desarrollar Hacer un layout Específico Para que Las líneas De producción Tengan el flujo Correspondiente Entonces Eso hizo Que nosotros Seamos Mucho más Precisos A la hora De fabricar Y más que nada Aparte Con la Maquinaria De tecnología Que incorporamos Y eso nos Permitió Estar preparados Y aprovechar El crecimiento Que tuvo la construcción En estos últimos años Claro Y además Tienen Previsto Seguir creciendo Y pudieron También Prever Ese crecimiento A la hora De elegir El lugar Sí Por suerte Nosotros Donde Cuando elegimos El predio Elegimos Primero Unas Siete hectáreas Y luego Otras Tres hectáreas Más Para justamente Hacer En distintas Etapas El crecimiento Por suerte Y Ya en tres años Desde que hicimos La planta En el 2020 Que nos mudamos Hicimos Dieciocho mil metros Pasamos de cuatro mil A dieciocho mil Y ya nos quedó chico Y lanzamos La segunda etapa Que son Otros diecisiete mil Métros cuadrados Más Llenos de acero Y de todos Productos Para la construcción Y De las Naves industriales También fabricamos Perfiles de steel framing Para la vivienda Industrializada Eso tiene mucho crecimiento Mucho crecimiento Pero bueno Les puedo recomendar El cambio fundamental En irse a un parque industrial En poder trabajar Las veinticuatro horas No tener problemas Con los vecinos Fundamental Te permite Pensar Y diagramar Las cosas De otra forma Totalmente Además En la localización También Esto de funcionar Veinticuatro horas Y que esté Estratégicamente Ubicado Donde elegir Radicarte Es fundamental Para la logística También Sobre todo Empresas No sé si ustedes Funcionan Los siete días Veinticuatro por siete O cómo es la producción En este caso Pero Pero Hay muchas Que están Veinticuatro Siete Trabajando Y necesitan Tener movimiento Además Logístico Para llegar a todo el país Sobre todo Nosotros También Tenemos En nuestro grupo Una empresa De transporte propia Que entrega Todos los productos Nuestros Y también Eso te permite Manejarte De otra forma En realidad Trabajamos Hasta los sábados Trabajamos Hay días de la semana Pero si lo tenemos Que hacer Hoy la planta Está trabajando Doble turno Hemos trabajado También triple turno O sea Esas son Esas ventajas Pero Es importante A las empresas Cuando están En zonas Que Ya no pueden Seguir creciendo Como San Martín No sé Se me ocurren Hay algunas empresas Que están en capital Deseos Sí se tienen que mudar Y cuando vas A un parque Te permite Manejarte De otra forma Estás adentro De una comunidad Investías en los demás Charlas con los colegas Todo ese tipo de cosas Que ayudan mucho A las empresas Claro Y este Que es un producto Que Que está basado En el acero Que Entiendo Que Se fabrica Casi En su totalidad En la Argentina O sea Que es un producto Bien Local Es un poco Pienso yo El termómetro También De la construcción Y que está pasando En las pymes Que obviamente Están en un contexto Macroeconómico Que todos conocemos Pero que siguen invirtiendo Y siguen apostando Contame Cómo ves vos Qué sentís De estas pymes En qué momento Están Cómo Están viviendo Estas decisiones De invertir De invertir Y qué les recomendarías Más allá De la relocalización En un parque Sino como Esto de invertir En una nueva nave Y en apostar A modernizarse Bueno Te cuento Te cuento Nuestro grupo Siempre fue O es Un grupo Muy optimista Que siempre Invierte En Argentina Y trata De crecer Crecer Y crecer Yo creo Que hoy Hay Si bien Por el momento Faltas Algunos préstamos Que sudarían mucho Las pymes A poder Mudarse A los parques Tenemos algunos Ejemplos de empresas Que lo han hecho Que hay bancos Que le han dado El préstamo A largo plazo Para poder mudarse Eso me parece Que también ayuda Ayuda muchísimo El financiamiento El financiamiento Es fundamental Obviamente Que si habría Mucho más financiamiento Sería mejor En el país Hay oportunidades Hay como todo Hay oportunidades Para todos Básicamente La construcción La construcción En la pandemia Viene creciendo Todos los años Hay muchas empresas Que deciden Ampliar la planta Mudarse Nosotros vemos Como una especie De un En lo que son Naves industriales Y galpones Yo creo Que si bien El año que viene Va a ser un año De elecciones Y demás Todavía tenemos Muchas oportunidades Por delante Y Yo Siempre Les aconsejo Seguir para adelante Y lo mejor Es adaptarse A las circunstancias Que vengan Pero teniendo Una planta Industrial Y teniendo La capacidad Uno puede Manejar los costos De otra forma Y puede estar preparado Para lo que viene Totalmente Totalmente Y ya para Cerrar Gustavo Bueno Decías que Ustedes están Radicados Con esta nueva Planta De 18.000 metros Cuadrados En Plaza Industrial Escobar Contame Muy rápidamente El parque Ya está Completo ¿Cómo Está La La Digamos La comunidad Empresaria Hoy En Plaza Industrial Escobar Y si conoces Imagino que sí Porque sos parte del grupo Plaza Industrial Pilar Sí Bueno En Escobar Ya está A un 65% De capacidad Estos últimos años Fue creciendo Desde que Reconocionó La pandemia Hubo un boom Tanto como Lo que es Todas las zonas De Lo que son Los barrios cerrados Y también le pasó A muchos parques Industriales Que fue esa decisión Entonces En estos últimos años Fuimos creciendo Y lo que es Plaza Industrial Escobar Está a un 65% Y lo que es Plaza Industrial Pilar Está a un 50% Pero en este último año Hemos tenido Muchas Muchas ventas De lotes Y tenemos muchas obras Por hacer Así que tenemos Todo el año 2023 Con mucho trabajo Y pensamos Seguir Teniendo nuevos parques O incrementando Las Si se puede Las hectáreas O seguir agrandándolo Gustavo Clarísimo Muchas gracias Bueno Les deseo A todo A Pradecom Y a todo el grupo Por supuesto Un gran 2023 Porque En la medida También que sigan Avanzando Y sigan creciendo Significa que también Siguen creciendo Los parques Industriales Y las empresas Que se radican En ellos Así que bueno Es toda una buena noticia Eso Así que Acá a disposición Conexión Parques Para seguir Contando todos los avances Y por supuesto El 2023 Espero volver a tenerte Bueno Muchísimas gracias Y con gusto Seguiremos Teniendo este tipo De charlas Que son muy buenas Para todos Las empresas Pymes Que a veces necesitan Ese empujoncito Para Que puedan cerrar Y seguir creciendo Muchas gracias Y también para ustedes Un excelente año Muchas gracias Bueno Estábamos Hablando Con Gustavo Romano Presidente De Pradecom Hola Bueno A todo el equipo De comedios AM1220 Les deseamos Un excelente Fin de año Y mejor comienzo Y felicitamos Especialmente A Lía Por el cuarto ciclo De Conexión Parques Y que sean Muchos más Feliz año Para todos Hola Este es un saludo Para todo el equipo Para María Lía Pero también Para todo el equipo De Conexión Parques La verdad que Desde Fundación Imula Estamos muy agradecidos Nos parece Es muy importante Lo que hacen El interactuar El llevar las problemáticas Las soluciones Acercarlas también Me parece Súper Súper productivo Súper lindo El programa Con una calidad humana Terrible Así que Desde Fundación Imula Quien les habla Federico Poturno Y todo el equipo Les mandamos Un cariño Grande 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 Agradecidos Por todo lo que hicieron En este año En el 2022 Y bueno Seguramente Tengamos un 2023 Con mucho trabajo Con muchas energías Como para Poder Dar vuelta Algunas cosas Y trabajar Lo que se está haciendo Bien también Reforzando Así que les agradezco Y les agradecemos Un montón Desde Fundación Imula Un cariño grande Para María Lía Y para todo el equipo De Conexión Parques De Conexión Parques Y para todo el equipo Y para todo el equipo Y para todo el equipo De Conexión Parques Hola Bueno Muchas gracias Muchas gracias Demoré unos minutos Porque tenía el micrófono apagado Perdón Gracias a Mónica Raboni De la empresa AR Radicada en el Parque Industrial Desarrollo Productivo Por el saludo Tan cariñoso Y por supuesto A Federico Spoturno Presidente de la Fundación Imula Y acá seguimos Con más Conexión Parques Les recuerdo Que todos Todos nuestros contenidos Históricos De estos cuatro años Los pueden encontrar En conexiónparques.com.ar Y es más Como no vamos a estar saliendo Al aire Porque vamos a tomarnos Unas vacaciones Les sugiero Que se suscriban En el portal Al newsletter Ponen su mail En conexiónparques.com.ar Dejan su mail Y entonces van a poder Seguir recibiendo Información De contenidos Que vamos A generar Por supuesto Para el portal Y también Por otros espacios Como LARadioelcampo.com Y otras columnas Y Pymes en Radio La Red También donde Voy a seguir Con mis columnas Bueno Son Decía Las 18.54 Nos quedan Unos minutitos Y vamos A la provincia De Santa Fe Les voy a contar Que la provincia Realizó La apuesta En valor De las obras Del área Industrial Mixta De esperanza De esperanza Se trata De un proyecto Que comenzó En 2012 Apoyado Por el gobierno Provincial Con el objetivo De seguir Fortaleciendo A la industria En la oportunidad Se hizo entrega De un aporte No reintegrable Por un monto De 10 Millones De pesos Así que Como decía El municipio De la ciudad Apoyó La iniciativa Siendo Por supuesto Parte integrante Del fideicomiso Y del consorcio Como propietarios De su terreno Con gestiones Y obras Y con un fuerte Apoyo Del gobierno Provincial Y nacional Que realizó Su aporte A través De créditos Accesibles Y aportes En obras Con Como decía Con el objetivo De seguir Fortaleciendo La industria Santafecina Y También En En La Rioja En La Rioja Estuvo Mendiguren Sí El secretario De industria Poniendo en marcha El programa De financiamiento Crear Esta vez Lo hizo En La Rioja Les recuerdo Que Crédito Argentino Crear Es el programa De financiamiento La producción Que Se lanzó Recientemente Involucra Una inversión Del estado De 500 mil Millones Entre créditos Y garantías Y bonifica Hasta 30 puntos De la tasa De interés Para los proyectos Productivos Esta es una inversión PyME Federal Es una de las Esta es Digamos A la PyME Federal Hay una de las Líneas Del programa Está destinada A acompañar Proyectos De inversión Productiva Entre 1 Y 100 Millones De pesos Con La Bonificación De tasas Del Fondep De 25 Puntos Puntos Más una Bonificación De 5 Puntos Por parte De la Provincia Bueno Ahora Esta semana Lanzaron En la Rioja Van a estar disponibles Estos créditos En el Banco Rioja ¿Sí? Podrán Podrán aplicarse Adquisición De bienes De capital Construcción O Adecuación De instalaciones Podrán Contar Con Garantía De Fogar O Del Fondo De garantías Público De la Rioja Foga Además El 20% De las Operaciones Estarán Destinadas A MIPIMES Lideradas Por mujeres Así que Ahí Atención A las Amigas Empresarias De Red Mía Y de Toda La Rioja Atención Para Esta Inversión Y Durante La reunión También Acordaron Seguir Acompañando El crecimiento De las Áreas Industriales De la Provincia A través Del Programa Nacional Para el Desarrollo De Parques Industriales Y En el Parque Industrial De La Rioja El Gobierno Ya Destinó Aportes Para Obras De Infraestructura Y Se Encuentran Radicadas En este Parque 52 Empresas Con Más De 4.300 Puestos De Trabajo De Manera Directa Y Creo Que Ya Llegamos A Tiempo De Entregar El Programa Tenía Un Poquito Más De Información Pero Bueno Nos Pueden Seguir En Conexión Parques Punto Com Punto Ar Y En Nuestras Redes Sociales Por Por Favor Pueden Seguirnos Ahí Y Cualquier Cosa Me Escriben Muchísimas Gracias Un Saludo Muy Grande También De Alejandro Winokur Que No Pudo Estar Está Está Con Con Unas Complicaciones Y Superposición De Agendas Con Este Cierre De Año Tremendo Tal Vez Está Festejando Todavía Ahí En la Autopista No Lo Sé No Lo Sé Ya Nos Lo Contará Él Si es Que Podemos Contar Con Él En el Último Programa Del Año Que Es El Próximo Jueves Acá En Ecomedios AM 1220 Y Todas Sus Plataformas Que Tengan Buena Semana Una Hermosa Navidad En Familia Con Sus Seres Queridos Y Que El Niñito Jesús Les Traiga Mucho Amor Y Todo Lo Que Ustedes Le Están Pidiendo Chao Presentaron Conexión Parques Newmark La Más Completa E Inteligente Plataforma De Real Estate Corporativo Infraestructura Adecuada Inversión Eficiente Menores Costos Operativos Economías En Red Son Muchos Los Motivos Para Relocalizar Su Industria En Un Parque Industrial Adrián Mercado La Primera Inmobiliaria Especializada En Este Rubro Adrián Mercado Líder En Parques Industriales Auspicia Norlog Parque Logístico Para La Actividad Industrial Y Comercial Ubicado En Tigre Siendo La Única Plataforma Del País Que Cuenta Con Un Operador Logístico Incerto Generando Una Ventaja Competitiva A Través De La Agilidad Plaza Industrial Más De 300 Hectáreas En Desarrollo En Escobar Y Pilar Plaza Industrial El Lugar Ideal Para Instalar Tu Empresa Bien Chau De Pe sitter HÄsover Auf De pee De De ¡Gracias!